Yo soy una inmigrante, ahí adentro hice los papeles falsos. Ahora, si pudiera explicar lo que significa cuando dijiste que hice los papeles, ¿está afirmando que fue la organización Trump, la empresa del presidente, quien le ayudó a falsificar sus documentos? Sí, claro, el supervisor me ayudó. Él me dijo que yo tenía que hacer los papeles de nuevo y que yo tenía que mandar a hacer una identificación para yo poder seguir trabajando. Y eso pasó cuando él estaba de presidente. Me llevó el primo de él, me llevó a un lugar, ahí cerca de Bambro, se llama Plainfield. Allí me hicieron los papeles falsos. El supervisor me tomó la foto en la Londres y me cobró 175 por los papeles. Y él me dijo, cuando me entregó los papeles, me dijo él a mí, escóndelos, me dijo, porque si lo ve la policía te puede llevar preso. Está bien, le dije yo, ¿qué mentira puede ser eso? Eso no es una mentira, es verdad lo que nosotros decimos. No podemos estar mintiendo. Ellos dicen que nosotros somos unos mentirosos, que somos ladrones, violadores. Pero no, nosotros estamos aquí para trabajar y él lo sabe porque él los tenía en sus trabajos, trabajando. Y por eso no me canso en decir que es pura hipocresía, mentiroso es él, no nosotros.